¡Ojos de mujer! Van a estar diciendo qué es lo que ven sus ojos de mujer para después enterarse. Entonces, vamos a ver la segunda foto del día de hoy. ¿Qué ven sus ojos de mujer? Una prótesis. Una prótesis. Una prótesis, bueno, que ayuda a aquellas personas que hayan perdido alguna pierna, alguna extremidad inferior. Mira mi léxico. ¡Qué fina! Bueno, que los ayude a tener una vida más o menos, o sea, como la tenía antes, ¿no? Seguir una vida. A mi papá le acaban de poner una prótesis. ¿Es en serio? ¿De qué? ¿De pierna? De pierna. ¿Y cuándo le amputaron? Hace aproximadamente como dos meses. Se está tratando de aprender. Claro, porque tienes que aprender a manejarla, ¿no? Sí, sí. Sí, no debe ser fácil. No. ¿Y cómo te puede cambiar la vida, no? De un día para otro. No sé. Es duro. ¿Qué les dice esta foto si la pensamos a lo mejor? ¿Se acuerdan un poco de lo que yo dije? ¿De algún ejemplo? Si la pensamos en el medio artístico. Claro, está Daniela, creo que se llama. Daniela, que es de Colombia, fue Miss. Que fue Miss. Y hay otro actor mexicano también, creo, ¿no? Yo me pregunto cómo, yo no sé, es como que Dios escoge bien a las personas porque una persona estar con todas sus, es que no sé, no sé cómo lo aceptarían, cómo tiene que ser una persona fuerte mentalmente. Bueno, tiene que haber mucha resiliencia, ¿no? Y hay una frase muy buena que se la escuché a un psicólogo, que uno dice, lo mejor es lo que pasa, pero cómo va a ser lo mejor perder alguna parte de tu cuerpo. Y entonces él como que la transformó y dijo, haremos lo mejor con lo que nos pasa. Y yo creo que Daniela Martínez, si no me equivoco, no sé muy bien el nombre, pero que se ha convertido en una vocera, ¿no? De esta nueva vida, después de perder una pierna. Pues ella es como que el ejemplo perfecto para esa frase, ¿verdad? Sí. Porque le gusta mucho bailar, entiendo, una mujer muy, muy bella, con un ánimo increíble y siempre trata de mostrar ese espíritu más allá de lo que le pasó, que le pasó un día para otro, además. Claro. Bueno, como siempre, nuestra mente maestra, estamos hablando de Daniela Álvarez, la modelo colombiana que perdió su pierna izquierda debido a una isquemia vascular que sufrió después de una operación. Literal, ella entró al hospital porque tenía una bolita de grasa y salió con una pierna amputada. Y su pareja, en aquel entonces, bueno, terminaron y ella, pues, no se vino abajo. Hoy es todo un ejemplo de superación en redes sociales. Como dice Erika, la vemos, pues, haciendo todo, ¿no? Bailando, demostrando que los límites solamente están en la cabeza. La hemos visto buceando, montando bicicleta, incluso posando para portadas de revista, haciendo sus terapias y convirtiéndose en un referente para todas aquellas personas que han sido desafiadas por las dificultades. Y la verdad es que la fortaleza de Daniela es excepcional. Su actitud ha sido un ejemplo para todas nosotras, para todos nosotros, de cómo afrontar las adversidades de la vida con un positivismo superior. Su vida cambió de un momento para otro. Total. Y cómo te acomodas a esta nueva incomodidad. No sé qué pasa por tu mente, Flavia. Yo creo, trato de ponerme en la posición y creo que sería algo muy duro de afrontar. Pero, ¿qué podría ayudar? No sé, de repente, llevar un tipo de coach, un tipo de terapia o algo así, ¿no? O de repente reunirnos con gente que le ha pasado lo mismo también. Exacto. Eso ayuda mucho, ¿no? El apoyo familiar, la fe también en lo que creas. A mí me conmueve mucho verla porque es esa pregunta que uno se hace. Si me pasa a mí, ¿yo qué haría? Yo seré tan claro. Y me conmueve que me haga hacerme esa pregunta y decir, no sé, yo no tuviera esa fortaleza. O sea, es difícil porque te confronta, te autocuestiona, ¿no? Sí, es un complemento de muchas cosas. O sea, porque no todo el mundo tiene la misma mentalidad que ella. Lo primero es aceptar, la aceptación. Acepto que me sucedió esto. Hay personas que caen en depresión. Y ese era el miedo de nosotros con mi papá. Ella en todo el momento tuvo a sus familiares ahí apoyándola a ella, dándole esas fuerzas. Entonces, es difícil, pero no es posible. O sea, claro, porque el hecho de que ella muestre que está bien dentro del no está bien, tiene que haber un proceso de duelo. Y es que, a ver, hay cosas que no sabemos. Claro. Porque ella muestra, ella elige mostrar en las redes sociales esta actitud tan luminosa, tan bonita, tan positiva. Claro, claro. Definitivamente algo como lo que dijo Erika. Erika, yo no sé cómo lo aceptaría yo. Yo no sé cómo reaccionaría. Yo creo que la misma vida y tus experiencias te van preparando quizás para, a lo mejor ella, no sé. La vida es muy sabia en prepararte para esas cosas. A lo mejor ella ya estaba, no que estaba preparada para eso, pero no sé. O sea, a mí me han pasado cosas que yo digo, si no hubiera leído un libro, no me hubiera preparado mentalmente, no lo hubiera superado. Me imagino que ella también, o sea, está expuesta en el medio, entonces tiene una actitud muy positiva. O sea, algo ella misma se debió haber, no sé, es que no sé ni cómo, no sé cómo explicar, que la vida te va preparando para esos momentos, que cuando te llega ya es como que, ok, lo acepto y para adelante. Yo digo que detrás de todo lo negativo que a uno le sucede en la vida, hay un propósito. Y detrás de eso que le sucedió a ella, por más trágico que sea, hay un propósito. Y el propósito es maravilloso porque gracias a su fortaleza y a lo que ella comparte en las redes sociales, ha levantado a muchas personas. Ha sido el ejemplo para muchas personas que están pasando por eso. Y dicen, pero si ella puede, yo puedo también. En cualquier circunstancia, ¿me entiendes? Yo me siento empoderada nada más de verla. Claro, pero ese propósito pasa por una decisión. Sí. Porque cuánta gente le ha pasado menos y no toma la decisión de transformar ese dolor en propósito. Exacto. Y se quedan ahí estancados. Sin duda, inspiradora historia. ¿Cómo están en casa? ¿Están conmovidos? Ojos de mujer. Ojos de mujer. Ojos de mujer. Ojos de mujer. O環 schemes. Ojos de mujer. Ojos de Ella. Oqualitativa.